Sus fotografías acompañaban el féretro de cada uno, rodeados de flores y con un crucifijo al fondo. Así, Betto Ledo se despedía de sus hijos a quienes se encontró tras una agónica búsqueda. En una madre siempre quedó una esperanza de vida y quizás es lo último que yo hubiera querido ver. Pero igual yo le pedí mucho a Dios que me los devolviera de la manera en que Él pudiera devolvermelos, pero que me permitiera encontrarlos y tengo respuesta de Dios porque los encontré. Amigos y familiares intentan sellar esta historia con abrazos. Este domingo los hermanos fueron sepultados en un cementerio de la capital. En la ceremonia recordaron cómo fueron en vida los hermanos, quienes durante años sirvieron en una iglesia. Ambos se quedaban esta noche con nosotros decorando la iglesia, trabajando. Andaban para arriba y para abajo, eran personas alegres. Ellos le caían bien a todo el mundo, todos los conocían. En el colegio no había ni una sola persona que no los conociera. Los hermanos Guerrero Toledo fueron vistos por última vez en la colonia Quezaltepec de Santa Tecla el 18 de septiembre. Sus restos fueron encontrados en una zona boscosa de Nuevo Cusquetlán. Las autoridades todavía no han brindado información precisa de lo sucedido. Por el caso hay siete detenciones y a petición fiscal ha sido declarado bajo reserva judicial. Para Teleprensa Canal 33, Adriana González.